¿Cómo ves desde tu trinchera lo que está pasando en tu estado? Se reprime a los artesanos, a los vendedores ambulantes, y el caso de esta niña de 14 años, a la que nos la quieren meter a la cárcel por presuntamente matar a su recién nacido, que fue evidentemente violada, y su violador, pues tan libre como si nada, y hasta que le tienen que pagar una indemnización, se manejan tantas cosas que yo quiero preguntarte qué piensas de esto, que debo de decir, el tiempo te da la razón, en el gobierno panista de Querétaro y con las autoridades panistas de Querétaro, las cosas están muy, muy torcidas, Santiago. Sí, la verdad es que es terrible, es muy lamentable, esto lo digo como ciudadano querétano, me parece muy lamentable que se utilice la fuerza para reprimir a vendedores ambulantes, que además están comercializando, vendiendo los productos, y es increíble cómo el gobierno de Querétaro puede tener tanto apoyo a la muñeca Lele, en términos conceptuales abstractos, tienen varias marcas relacionadas con la muñeca Lele, pero son incapaces de apoyar a los vendedores artesanos indígenas que se encuentran en las calles de Querétaro comercializando precisamente a esa muñeca que tanto presume el gobierno en el extranjero. Y por otro lado, el tema de la niña me parece terrible, en México hemos avanzado muchísimo en el tema de la interrupción legal del embarazo, desde hace décadas había una causal para evitar que fueran procesadas las mujeres cuando el embarazo era producto de una violación, y es increíble cómo este fiscal, por eso digamos Morena protestaba en Querétaro por el fiscal carnal, precisamente para que se evitaran este tipo de arbitrariedades producto de un pensamiento ultraconservador. Lo que se requiere es una fiscalía que tenga un enfoque de derechos humanos, que proteja los derechos de las mujeres, que no busque una indemnización para el violador, ¿dónde se había visto eso? Me parece inconcebible. Insisto que esto es mi posición como ciudadano queretano y como persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, particularmente de niños, niñas y adolescentes. Es una niña violada, que se embaraza, que tiene un aborto espontáneo, y se le procesa y se le criminaliza. Esto, perdón, bajo ninguna circunstancia puede apoyarse, es absolutamente reprobable, deleznable, y esa va a ser mi posición, evidentemente, entre este y otros casos similares. Doctor, tú sabes que se te respeta en este espacio, como el viento estamos al pendiente de la labor que realizas como titular del INPI, y qué bueno que estás sacando estos temas para que se disputan públicamente, como no se hacía tal vez en otros momentos. Te deseamos el mayor de los éxitos, y te mando un abrazo, doctor. Un abrazo, Vicente. Muchísimas gracias. El doctor Santiago Nieto, hablando con nosotros sin censura.